... Soy Hernán Trigo Gutiérrez, el nuevo presidente del Cuerpo Deliberativo del municipio de Necochea. Elegido por mis pares en la sesión preparatoria que se llevó a cabo el día 9 de diciembre. Y bueno, empezando con la tarea de dirigir el destino del consejo en el marco de... Bueno, comenzando a distribuir las autoridades y las fechas de reunión de las comisiones. Determinando los días y horarios de las sesiones ordinarias. Entonces, bueno, comenzando en parte a obviamente dialogar con el personal de cuál es la idea... ...respecto de cómo debe funcionar el cuerpo, de cosas que se pueden mejorar, cosas que se vienen haciendo bien y deben mantenerse. Entonces, bueno, en ese marco intentar generar el mejor clima como para que el trabajo pueda desarrollarse de la mejor manera. ¿Cuál es el perfil que le pensás dar a esta renovada presidencia del Consejo Deliberante? Bueno, como primera medida es ser un canal directo y expeditivo de diálogo con el Departamento Ejecutivo. De mantener ese flujo de información tan necesario como para tener acceso rápidamente tanto a la información como a los expedientes. y poder resolver de manera ágil las necesidades del municipio. Tanto las nuevas herramientas que van a ser lo que vamos a estar tratando prontamente, que necesita el Departamento Ejecutivo para comenzar a delinear el eje de su gestión. Como las necesidades cotidianas en casos generales y en casos particulares de los vecinos que deben ser resueltas en el marco del Consejo. ¿Se realizarán alguna sesión extraordinaria antes del fin de año o antes del inicio del periodo de sesiones ordinarias? Sí, sin dudas. Tenemos previsto sesionar entre el jueves o viernes 19-20 de este mes, que es la semana que viene. Dependerá la fecha de que lleguen los expedientes que debe remitir el Departamento Ejecutivo para su tratamiento. Si llegan con tiempo sesionaremos el jueves para respetar el cronograma, si no se hará el día viernes. Y seguramente estemos teniendo otra sesión entre Navidad y Año Nuevo, en la cual se va a estar tratando el presupuesto de gastos y recursos. ¡Gracias!